¡Eso! ¡Los sentimientos, mamoncita! Sentimientos, mi bella guacateca ¡Pero qué sentimientos, mami! Suena y suena la marimba ¡Vean, cuacatango, huetenango! ¡Ahí para mi compa, Aníbal Chumil! ¡Para Gabriel Chumil! ¡Para Carlitos Nolasco! ¡Vean ahí, compadre! ¡Para mi compa, Antonio Rocón! ¡Vean ahí, compadre! Carleto Colasco, es su compadre Ahí para Miguel Ángel, tú que se mata Allá en Texas, se lo gana mi compa Estéreo, chichichichipuertense Con los sentimientos, mi bella guagateca Chiquitita Ahí con salón querida para Juliana Maribel Raimondo Ahí el tesoro para Julio Núñez Peques Caminito Riles Un abrazo a Alfonso Estela En la planta Gioia, suena Estéreo, chichichipuertense En la juanita Gioia, en la ciudad capital Pero que sentimientos, mami En la juanita Gioia, en la ciudad capital Estéreo, chichichipuertense Estéreo, chichichichipuertense Estéreo, chichichipuertense Estéreo, chichichipuertense Estéreo, chichichipuertense Con todo el corazón Y para el amor de mi vida Ayana Guacatán, que descanse Para mis lindas princesitas Estéreo, chichichipuertense Ay, caminito de rieles Que largo te estás haciendo Y aunque me desespero Por ver el amor que tengo Ya me canse de contar Los costes que van pasando Ahora me pongo a pensar Si me estarán esperando Piquito sigue soltando Si todavía no llegamos Pa' que diablo vas gritando Piquito sigue soltando Si todavía no llegamos Pa' que diablo vas gritando En Atlanta, Georgia Suena este chichipuertense Eso Procedimiento de mi bella guacateca Chiquitito El compa Virgilio Pérez En Atlanta, Georgia Fuena Vario chichipuertense Vario chichipuertense ¡Eh, Juanita Chay! ¡Eh, Juanita Chay!